Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me he dejado Sabiendo que mañana irás con otro A la edad Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor